Se recuerda que en anteriores comparecencias, ambas en 2015, usted mencionó que existían controversias de orden jurídico entre el gobierno del Estado y la concesionaria, en las que ambas partes en el ejercicio de sus derechos se reclamaban mutuamente diversos incumplimientos a los contratos celebrados. En tales comparecencias usted manifestó su firme voluntad de llevar a cabo, en la vía del diálogo y la concertación, la celebración y realización de acuerdos judiciales como medio para definir tales controversias, pero que no se llevarían a cabo desistimientos. ¿Cuáles fueron los beneficios adicionales que otorgó el Estado al concesionario derivado de la nueva modificación del contrato? ¿Qué beneficios financieros obtuvo el Estado con esa modificación a fin de que se considere buena para este?